Soy José María Jover, presidente de la Asociación de Palabras de Cirujanos. El motivo de este vídeo es dar la bienvenida a los nuevos residentes que se incorporan a nuestra especialidad de cirugía general y del aparato digestivo. En primer lugar, quiero felicitaros por haber obtenido un número que os ha permitido elegir nuestra especialidad y daros la gracia por la haber escogido. Yo creo que no vais a arrepentir. No vais a arrepentir porque, aunque es una especialidad más dura que otras, muchas horas de quirófano, guardias a veces durmiendo menos que otros especialistas, pero es una especialidad muy gratificante. Es una especialidad donde, a lo largo de vuestra residencia de estos cinco años, vais a tener que tomar decisiones, muchas decisiones con los enfermos, pero esas decisiones van a tener repercusión importante sobre ellos. Es decir, vais a curar a muchos enfermos y vais a proporcionar muchas cosas buenas a esos enfermos. Por eso digo que es una especialidad muy gratificante. Además, es una especialidad donde cada día más hace falta trabajar en equipo y vas a tener que tener unas relaciones estupendas con otros especialistas que creo que es una cosa muy positiva en la actualidad. Además, es una especialidad innovadora. Seguramente vais a aprender durante estos cinco años un tipo de cirugía que va a ser muy diferente al que vais a hacer cuando terminéis vuestra carrera profesional. Y eso es señal de que la especialidad está viva y que estamos continuamente innovando y haciendo cosas nuevas y diferentes. La segunda parte quería aprovechar para animaros a haceros miembros de la Asociación Española de Cirujanos. ¿Por qué haceros miembros de esta sociedad? En primer lugar, es la sociedad más amplia y más grande de vuestra especialidad. Tenemos más de 5.000 socios. Y en segundo lugar, por las ventajas que ese socio os proporciona. Por un lado, la cuota en primer año es gratuita y a partir del segundo año es una cuota muy baja que os da opción a poder asistir a un gran número de cursos. La Asociación Española de Cirujanos tiene 16 secciones y tres grupos de trabajo. Casi todas las secciones organizan cursos específicamente dedicados a los residentes. Cursos que complementan muy bien la formación que vais a recibir en vuestras unidades docentes. Pero además de estos cursos, tenemos el congreso, donde podéis presentar comunicaciones, donde podéis aprender a hablar en público, a presentar comunicaciones, a presentar vuestros trabajos de investigación. Además, la Asociación Española de Cirujanos tiene un gran número de publicaciones, guías, videoteca, monografías, la revista Cirugía Española. El ser socio os facilita a entrar a toda esa cantidad de información. Además, muchos de vosotros durante vuestro último año de residencia querréis completar vuestra formación asistiendo a un centro de excelencia en el extranjero. La Asociación Española de Cirujanos os proporcionará becas para que podáis asistir a esas rotaciones externas. También deciros que durante los últimos años a todos los residentes que han pedido esa beca se les ha otorgado. Por tanto, creo que son muchas las ventajas y muy pocos los inconvenientes. Así pues, animaros de nuevo a haceros miembros de la Asociación Española de Cirujanos y desearos lo mejor para estos próximos cinco años.